Oración a Cristo doliente Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves, Señor Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo, yo te amara Y que aunque no hubiera infierno, te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque cuanto espero, no esperara Lo mismo que te quiero, te quisiera Amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!